En fin, pero les decía que tenemos con nosotros a la fórmula del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández y Andrea Revuelta, que repiten además fórmula del 2014. Bienvenidos. Buen día. Buenos días. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, ¿por dónde va el planteo, la propuesta, los objetivos del Partido de los Trabajadores, en este caso participando de la elección hacia octubre? Se trata de reconstruir una izquierda que aspire a la transformación social. Recién escuchaba al director de la OPP, que recientemente se retiró del Partido Socialista. Uno no percibe ninguna perspectiva de transformación social. Es decir, él lo decía desde un lugar técnico, digamos, de la OPP, pero proyectaba hacia 30 años y no está planteando una transformación en la propiedad de la tierra, no está planteando una transformación incluso en términos de relaciones sociales. No me quiero focalizar en él, pero de alguna manera es la visión del Frente Amplio. Se plantea una gestión del régimen capitalista, de la sociedad actual, con variantes, con los otros partidos, pero como de alguna manera han dicho algunos candidatos, Astori podría haber sido ministro de Economía de muchos partidos. Bueno, justamente el otro día cuando hablábamos con los verdes y a partir de ahí salió lo del debate, la pregunta de Juanchi en su momento era, ¿por qué los verdes están separados en el espectro político? Y uno podría preguntar, hay distintos sectores, la Unidad Popular, ustedes, el Frente Amplio, hasta el Partido Independiente, todos se autodenominan de izquierda. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdadera izquierda? ¿Hay una verdadera izquierda? Bueno, creo que sería bueno un debate como el de los verdes, un debate de la izquierda, ¿no? Es decir, que esté la Unidad Popular, que esté Andrade o otras fuerzas que se reivindiquen de izquierda, porque creo que el problema es que la mayor parte de la izquierda, esto es internacional, no es solo en Uruguay, se ha integrado el capitalismo en forma violenta en un momento en que el capitalismo muestra los aspectos más negativos de toda su historia. Quiero decir, esto que estamos viendo en el Amazonas o los problemas del agua en Uruguay u otros, no son catástrofes naturales producidas por alguna, obviamente por ninguna deidad ni por ningún fenómeno extraño. Tiene que ver con el lucro de las empresas que están depredando el Amazonas para plantar más soja, para hacer otro tipo de plantaciones, al extremo de... Bueno, en Bolivia tiene que ver con los pequeños y medianos productores, ¿no? Y también con producciones... Es decir, que no tienen ningún sustento de vida, salvo tener que plantar y coca en muchos casos. Exactamente. Pero que tiene también que ver con el hecho de que las grandes propiedades de tierras ya están acaparadas por grandes latifundistas, entonces el pequeño productor recurre a eso también. En América Latina la cuestión minera, la cuestión, bueno, de toda la producción en general extractivista, está produciendo un drama a nivel del mundo entero, ¿no? Hay movilizaciones por el cambio climático que son, de alguna manera, están movilizando a la juventud en el mundo. Y Rafael, ahí la pregunta es, más que quién es la verdadera izquierda, bueno, cada uno puede decir, ¿no? Yo soy la verdadera izquierda o yo soy la izquierda... Una izquierda que no puede acabar con el capitalismo no es izquierda, se puede llamar muchas cosas, cualquiera se puede llamar como quiere, ¿no? Sí, pero ahí hay una cosa que para mí forma parte como de la incapacidad de diálogo o de la inmadurez de los pequeños partidos en Uruguay, que siempre tuvieron esos problemas, históricamente, hasta que en el año 71 el Frente Amplio resolvió hacer una coalición de izquierdas, como dicen en España. Eso le dio la herramienta como para poder, en una primera votación, tener un 18% y a partir de ahí utilizar esa herramienta, la de la izquierda unida, como para poder seguir avanzando en lo que definitiva es el juego democrático que es captar la atención y los votos, ¿no? O sea, lograr tener una mejor demanda electoral. Todos los grupos chicos que tienen una visión parecida, Unidad Popular, que ya logró un representante, el Partido de los Trabajadores, el Partido Verde Animalista, el Partido Ecologista Radical Intransigente, es decir, hay por lo menos 4 o 5 grupos que les cuesta llegar al Parlamento, pero más les cuesta llegar divididos. ¿Por qué, si tienen en muchos lugares coincidencias y su coincidencia principal... Estas críticas por izquierda, digamos. Estas críticas hacia el sistema capitalista y hacia la integración de la izquierda, vamos a decir, al sistema capitalista, no se juntan y logran un frente por lo menos como para tener más fuerza? Bueno, en la elección pasada nosotros le propusimos a la Unión Popular, ni siquiera un frente, un acuerdo electoral donde nosotros íbamos bajo el lema de la Unión Popular, no tenía prácticamente ninguna exigencia para ello, y lo rechazaron. Creo que la cuestión que explica que esto no se dé muchas veces tiene que ver con una mirada electoralista. Es decir, para ser una acción común, a mí no me preocupa tanto si es en el Parlamento o en otros lugares, obviamente ahora estamos en una elección para eso, pero ¿por qué no podemos hacer una marcha por el Amazonas, todos estos partidos, impulsando un paro internacional? ¿Por qué no, Andrea? A veces la mirada electoralista hace que se ve como competencia lo que debería ser una acción común. Que puede ser incluso con elementos que están en otros partidos, que no son estos que tú nombraste, es decir, la mayor parte de los militantes o electores del Frente Amplio seguramente deberían ir a una movilización. Utilizando la metáfora del Amazonas, se pelean por el árbol, pero dejan que se queme el bosque. Yo creo que es más que eso, pero me gustaría ver que Andrea. Bueno, en realidad nosotros, en nuestra actividad cotidiana, nosotros somos un partido de combate, un partido de militancia cotidiana, ¿no? Esta es una instancia donde nosotros tratamos de hacer visible cuál es la agenda, o cuál debería ser la agenda de los trabajadores en este contexto de capitalismo, donde es composición, pero nosotros tenemos una actividad cotidiana permanente durante todos los cinco años que se dan entre elección y elección. En la lucha en la calle. En la lucha en la calle cotidiana y participamos en todas las movilizaciones y todos los movimientos que tienen que ver con las reivindicaciones más concretas con respecto al Amazonas o con todas las actividades. Nosotros estamos presentes como partido y lo que le proponemos a los trabajadores, en particular nosotros somos el Partido de los Trabajadores, porque entendemos que es la clase obrera la que debe tomar las riendas de dirigir hacia dónde vamos, ¿no? Hoy nos parece como imposible superar el capitalismo, destruir el capitalismo, pero si no se nos hace visible la posibilidad de la destrucción del mundo y del planeta. Andrea, en esas marchas muchas veces me imagino que se encuentran con dirigentes del Frente Amplio. Y nos coincidimos con muchos dirigentes del Frente Amplio. ¿Y hay algo ahí, hay esta conversación, este cuestionamiento que ustedes hacen? No en las marchas, sí en los ámbitos donde nosotros intervenimos, como son los sindicatos, por ejemplo. Yo milito en sindicatos. ¿Cuál es el planteo? ¿Que el mundo hoy no permite otra cosa? Ese es uno de los planteos, ¿no? Que el capitalismo parece que fuera algo que está establecido para siempre y que es inviable o imposible transformarlo o terminar con el régimen capitalista. Nosotros entendemos que el régimen capitalista nos está llevando a una liquidación del planeta y de la humanidad y de las relaciones sociales en general y que lo inviable es el capitalismo. Nosotros tenemos que replantearnos y reconsiderar, aunque nos parezca algo imposible. Ese es el camino que realmente tiene una perspectiva. El otro camino es seguir sobre lo mismo y evidentemente está demostrando a lo largo de los muchos años que llevamos de capitalismo ¿Hay alguna experiencia socialista que ustedes reivindiquen, histórica? Todas las revoluciones. Todas las revoluciones. Lo que pasa es que el problema... No, también, las revoluciones sí, pero me refiero... La revolución es un momento, yo hablo de la experiencia. La experiencia es la gestión de la política a través de la revolución. Lo que pasa es que tiene que ser concreto el análisis histórico. Nosotros somos parte de una corriente que en particular es el trojismo que analizó por qué se degeneró la URSS y por qué eso condicionó incluso otros procesos posteriores. Troj que fue un perdedor, vamos a decir, en esa periodo. No, me refiero en el manejo político, por el manejo político de la revolución. No creo que sea por el manejo político, pero son fuerzas sociales las que explican el problema de por qué Troj que quedó más aislado y Stalin se encombró. En particular porque hubo un retroceso de la revolución en Europa, que había un proceso que llevó al nazismo, el retroceso de la revolución en Europa no fue una cosa pacífica, a Mussolini y a Hitler de una guerra mundial que masacró 100 millones de personas. Pero Cuba es una experiencia que reivindiquen, por ejemplo, para no irnos tanto al análisis de... Bueno, pero forma parte de ese proceso revolucionario que también fue acotado por la URSS y que terminó llevando a que esos procesos revolucionarios fueran desmantelados y se restaurara el capitalismo en beneficio de la misma casta burocrática que se apropió de los bienes que había usurpado ese proceso revolucionario. Entonces, en realidad el problema para nosotros hoy, para ser más concretos, es que hay una incompatibilidad entre el capitalismo y las reivindicaciones más elementales de los trabajadores. En primer lugar, porque el avance tecnológico aparece como una condena. Perdés el empleo, como perdés el empleo y hay más desocupados, tenés más competencia de trabajadores que quieren tu empleo, necesitas ir a la baja en el salario, aumentar el horario de trabajo porque si no, no conseguís trabajo. Entonces, lo que es una mejora tecnológica que debería ser en beneficio de la humanidad se termina siendo un mecanismo de extracción. Pero esos son los luditas, ¿no? Con los telares en Inglaterra. No, no, para nada. Yo soy re favorito de la tecnología. Siempre hubo como cierta reticencia en el avance tecnológico. Bueno, pero justamente, estamos planteando que no. Porque siempre las empresas dijeron que se fundían si se reducía la jornada de trabajo. Desde que la empezó a reducir Robert Owen en el 1820 y pico, que era un empresario que la redujo él, porque era en beneficio de los trabajadores, y demostró que no se fundió para nada. Cada vez que hay avance tecnológico, las empresas de ahí dicen, ¿qué quieren? ¿Reducir la jornada de trabajo? Sí, porque el problema es que eso se traduce en que hoy producimos muchísimo más, pero dicen que como vivimos más tiempo, tenemos que trabajar más años. Es decir, es el mismo fenómeno. Es decir, como si todos los días tuviera que trabajar más horas, cinco años más para poder vivir de la misma manera. O peor, porque se plantea rebajar la jubilación en la forma de cálculo jubilatorio también. Entonces, es una gran contradicción que es propia del capitalismo. Es decir, la innovación tecnológica termina debilitando al productor que es el trabajador y termina fortaleciendo a los empresarios en el otro polo que pueden poner condiciones peores. Y tenemos miles de millones en el mundo sin empleo. Miles de millones. Es decir, es una capacidad productiva inutilizada por un régimen social que debería utilizarla para repartir el empleo y, con menos trabajo, vivir mejor todo, seguramente. Eso es inviable en los términos de un régimen social que acapara los medios de producción en mano de una minoría. Andrea, planteabas la necesidad de que sea la clase obreva la que dirija los detenidos sociales. ¿Cómo es el rol del PITS-NT hoy en Uruguay? Bueno, nosotros intervenimos dentro del PITS-NT, en los sindicatos donde estamos. Nosotros entendemos que el PITS-NT es una pata más del gobierno actual, del gobierno del Frente Amplio. Por las posiciones que define y las políticas que lleva adelante. Es decir, subordina los intereses de los trabajadores a los intereses que al gobierno le vaya bien. O sea que tampoco representa a la clase obrera. Representa a la clase obrera porque tiene que ver con que la clase obrera está hoy, en su mayoría, siguiendo esta política. Nosotros entendemos que lo que hay que construir dentro del PITS-NT es un movimiento obrero independiente del gobierno. La clase obrera está equivocada hoy, digamos. No, es una conciencia. No, no, porque no se trata de atribuirle cuestiones tan personales o a ciertos errores al movimiento sindical. Nosotros damos la lucha dentro del movimiento sindical y de hecho intervenimos en el sindicato. ¿Dónde estamos? A veces somos minoría en general, a veces tenemos posibilidades de ser mayoría y damos la lucha por esto, por defender las posiciones. ¿El PITS-NT es parte de una pata de este gobierno? ¿Es capitalista también? No, no, por eso. Yo creo que el PITS-NT es una construcción histórica en la cual no es lo mismo que el Frente Amplio. Primero, ¿por qué? Es diferente. Porque en el PITS-NT estamos todos los afiliados con los que queremos estar. Somos todos trabajadores y tendrá la resolución, una asamblea, una elección o lo que sea, en función de lo que cada uno logre convencer, en lo cual pueden introducirse otros elementos de qué tan perfecta o no es la democracia internacional. Igual lo están manifestando contra UPM, ¿no? Bueno, es un tema triste porque en realidad, ahora hablando del Amazonas, los trabajadores del Amazonas defendían los árboles. Es decir, hace poco conmemorábamos, mejor dicho, recordábamos el asesinato de Chico Méndez, es un ambientalista que era sindicalista, fue fundador de la CUT y del Partido de los Trabajadores de Brasil y fue asesinado por Hacendados dentro de miles que fueron asesinados. Rafael, voy con la pregunta que siempre le hago a los partidos que todavía no tienen representación parlamentaria, que tienen un caudal de votos chico. Digo, porque combatir el capitalismo es algo que nadie está ganando esa pelea, ni Rafael Fernández ni Andrea Revuelta. Entonces, hay capaz que cosas mucho más concretas. Si llegaran al Parlamento, ¿cuál sería el primer proyecto de ley, la primer medida de ley que llevarían para votar? Antes que una ley sería convocar a los trabajadores a ir a la huelga general si nos quieren aumentar la edad de retiro y rebajar el cálculo judicial. Pero no hay ningún proyecto de ley que tengan en mente decir, bueno, está bien, si nosotros llegamos al Parlamento, lo primero que vamos a hacer es proponer este proyecto de ley por parte de los trabajadores. El que debería proponerse es el aumento del salario mínimo. ¿Sabes qué? Está prohibido constitucionalmente porque solo por iniciativa del Poder Ejecutivo se puede aumentar. Bueno, entonces ese no. No se puede... ¿Cuál sería el proyecto de ley del Partido de los Trabajadores? Tenemos una constitución que es completamente reaccionaria y antidemocrática. No me está respondiendo a la pregunta. No, la pregunta es que vamos a convocar a la lucha. O sea, no creemos que a través de la acción de Rafael Fernández o de Andrea Revuelta o de alguien en el Parlamento... Podemos proponer una ley. No hay una idea concreta importante que tengas. ¿Te estoy nombrando unas cuantas? Cuando lleguemos vamos a hacer esto. Te estoy nombrando unas cuantas. Aumento el salario mínimo. A la lucha siempre se puede convocar sin pasar por el Parlamento. Por supuesto. Entonces, desde los tibios... Ustedes aspiran a llegar al Parlamento. Desde el Parlamento vamos a convocar a la lucha. ¿Cuál es la principal bandera, una idea concreta? Bueno, con esto vamos a ir nosotros. Porque esta unidad popular tenía y la decían. Toda la que te estoy nombrando. Sí, no sé. No, ninguna. Aumento del salario mínimo. Dijiste que eso... Bueno, pero nosotros lo podemos proponer igual. Voy a convocar desde ahí a la movilización. ¿Por qué no? Proponemos eso y convocamos la administración para lograrlo. Eliminar el voto colonial con UPM que va a dar más el ambiente. Pero hoy, entonces, para ustedes no es crucial estar en el Parlamento. No, es crucial, sí, porque es una experiencia que los trabajadores tienen que recorrer. En este país, cuando se lograron las mayores conquistas sociales, no fue en la que el gobierno del Frente Amplio, fueron en décadas anteriores, cuando los sindicatos tenían una lucha importante hacia el Parlamento y la izquierda era minoritaria del Parlamento. Entonces, no creamos... ¿Pero vos decís que se consiguieron más cosas en esos gobiernos que en estos? Y en proporción no te puedo... Te aseguro que sí. Te aseguro que sí. En relación a pedidos de la década... Desde 1908 en adelante, una cantidad de avances muy importantes. Uno escucha a veces a dirigentes de Frente Amplio, parece que se inventaron en 2005, existían desde antes. Entre otras cosas, las loas a los consejos de salario, no se dice que fueron en 1943 creados por Amésaga, en 1985 los reestauró Sanguinetti. Es decir, son instrumentos que en realidad se hacen en periodos de cierta reactivación económica, porque las empresas por esa vía instauran una negociación muy controlada por el Estado y acotan en cierta medida la movilización también social. Entonces, no los inventó el Frente Amplio, los consejos de salario tampoco. ¿Ustedes están de acuerdo con los consejos de salario? Nosotros queremos negociaciones libres sin injerencia del gobierno, pero por rama. Es decir, creo que ahora viene una gran ofensiva de las empresas para establecer convenios por empresa, porque de esa manera debilitan al sindicato más chico en la negociación y establecen condiciones más favorables para los... ¿Ustedes tienen negociación bipartita por rama? Por rama. Bien. Y a nivel nacional, el PINCET debería ser una gran mesa de negociación del salario mínimo, en primer lugar. Es decir, fijar el piso por debajo del cual nadie debería ganar y no hacer que en un supermercado o en una cantidad de lugares, no quiero solo mencionar el comercio, se ganan realmente sueldos miserables completamente. 15.000 pesos hoy el salario mínimo. 15.000 pesos el salario mínimo. No es un alquiler. Sí, sí, ni eso en algunos casos. Rafael, Andrea, muchísimas gracias por estar acá. Rafael Fernández y Andrea Revuelta, la fórmula del Partido de los Trabajadores.